¡Hola Blinks! Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Perdón que he estado algo desaparecida, pero es que he tenido días muy complicados y muy ocupados. Ahora sí me voy a poner al día con todos los videos que quería traerles. Y el primero obviamente tenía que hacer un unboxing nuevo de Jisoo. Ya les había hecho unboxing de las versiones Black y Red y también del Kid Album. Así que si no lo han visto, se los voy a dejar por ahí también en la descripción. Pero el día de hoy les voy a hacer un unboxing de la versión Tag. Que son estos de aquí, que son un poco más pequeñitos. Y de hecho tengo cuatro. Estas son las versiones como que un poco más baratas. Pero en realidad como ven es súper pequeño. Entonces no es que venga un CD o algo así por dentro. Sino que todo va a ser más digital. Entonces vamos a abrirlo y ahora les cuento cómo funciona. Vale, aquí están los cuatro. Son súper cute. Parecen, o sea, son del tamaño como de cassettes. No exactamente cassettes, pero más o menos. Porque recuerden que también he hecho unboxing de cassettes anteriormente. Que eran los de Born Pink, de Black Pink. Así que también se los voy a dejar por ahí. Pero estos son un poquito más pequeños. Es que en realidad solamente es del tamaño de una photocard. Porque por dentro lo que viene son más que todo photocards. Entonces es así. Qué bonito. Tiene como una puertita así. Y entonces ahora sí. Ok, este de aquí es el mini vinilo. Entonces literal es como un mini vinilo. Viene así súper. Esto es solo cartón. Luego viene este cosito súper pequeño. Aquí está con su outfit rosado con el que sale en el video oficial. Oh, ok. Y este de atrás también es el mismo. Luego tenemos photocards. Entonces, oh, se abre así. Ok, sale todo esto de aquí. Y atrás viene esta fotito. Que también es como parte del video oficial, obviamente, de Flower. Y tenemos como este pequeño librito con otra foto. Pero acá adentro vienen photocards. Entonces, tenemos esta photocard. Esta de aquí. Oh, wow. Ok, este es de cuando está en el baño. Ok, eso suena raro. Pero ya saben a qué me refiero si es que han visto el video oficial. Wow, qué hermosa photocard esta de aquí. Wow. Oh, este outfit me encanta. Uy, esta foto está a blanco y negro. Y este es un selfie. Y atrás viene así, firmado por ella. Wow. Ok. Ok, estas deben ser las que vienen random. Y todas las demás, seguro, siempre vienen parecidas. O iguales. Pero ahora vamos a verlo. Porque tengo dos de cada uno. Entonces, vamos a ver si es que se repiten las photocards. Pero esta de aquí sí, me imagino que es súper random. Porque es un selfie. Entonces, esas son todas las photocards que han venido en esta versión. Pero, aparte de eso, vienen aquí los créditos. Quién ha escrito la canción y todo eso. Y aquí están las instrucciones para saber cómo se utiliza el tag álbum. Ok, esto lo vamos a ver al final del video. Primero voy a abrir todo para ver todas las photocards. Y luego les muestro esto de acá. Ok, segundo de la misma versión. Creo que se llaman versión A, versión B. Y tengo entendido que esta es la versión A. Estamos aquí. El mismo librito. El mismo mini vinilo. Que es súper cute. Miren qué es esto. Qué hermoso. Ok, es la misma versión del mini vinilo. Y... Ok. Ok, sí. Tenemos las mismas photocards. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y... Me tocó la misma selfie que en el otro. Ahora tengo dos iguales. Entonces, viene la misma selfie. Si ustedes han comprado esta versión, por favor, coméntenme si les ha tocado la misma selfie de esta versión. Porque se supone que me compré varias para ver si me tocaba algo diferente, pero hasta ahora me toca exactamente lo mismo. Así que estoy sorprendida, pero aún así feliz porque, obviamente, cualquier foto de Jisoo va a ser hermosa. Y, bueno, vienen obviamente los créditos y las instrucciones. Ahora vamos a abrir la versión B. Ok. Es así. Otra vez librito. Uh, esta es la foto que viene de fondo. Ok. Lo que viene diferente es el mini vinilo. Viene esta foto de aquí. Oh, no se ve. No se ve, pero en Instagram les voy a poner fotos ahí en los stories para que puedan verlo de más cerca. Y esta de aquí es la otra foto. Uh, ok. Esta es la foto de cuando está bailando, obviamente, en Flower. Y atrás viene así rojo. Oh, este escenario, ese set me encanta. Cuando está también bailando así. Oh, esta de aquí también. Creo que es cuando sale con el gatito. Uh, super outfit. Ok, wow. Me encanta ese outfit. Este es el que sale más o menos por el final del video. Y les decía que me encantaba. Uh, eso también que tiene súper así brillos. Y en blanco y negro. Súper chévere. Ok, otra selfie. Esta sí es diferente. Y atrás viene también firmado, igual que en el otro. Pero al menos tenemos una nueva selfie. Y se ve súper cute. Miren sus... No sé si logran ver sus cachetitos que están así como rosaditos. Y le han puesto como si tuviera pequitas. Entonces se ve súper cute. Y obviamente los créditos y las instrucciones nuevamente. Y ahora vamos a abrir el segundo de la misma versión. A ver si es que me toca repetir o al menos la selfie es diferente. Mismo fondo, mismo librito. Oh, incluso me vino salido el mini vinil. Pero es el mismo. Ok, todas estas photocards son iguales. Y me tocó la misma selfie. No puedo creerlo. No sé si es que YG lo ha hecho así. Si solamente iba a venir una selfie por versión. Y no iba a venir nada random. O si solamente soy yo que tengo mala suerte. Y ustedes sí tienen diferentes selfies. Si es así, cuéntame si es que me tengo que comprar más de estos para que me toquen diferentes. Pero bueno, ahora tengo dos exactamente iguales de cada uno. Así que no sé qué voy a hacer con eso. Me hubiera gustado hacerle sorteo, pero la última vez que lo intenté estuvo súper complicado. Justo hubo bastantes demoras en los envíos. Entonces quedé traumada después de eso. Así que tengo que averiguar de qué otra forma podría hacerlo. Y cuando pueda ya les estaré contando. Pero por ahora los voy a dejar guardaditos. Cuidados por allí. A ver si es que en algún momento les puedo sortear algo. Pero sí, esos fueron los cuatro tag albums. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Porque se supone que dentro de esto viene el mini álbum de Jisoo. Con Flower y All Eyes On Me. Así que vamos a seguir las instrucciones ahora. Ok, el primer paso dice instalar la aplicación YG Nemos. YG Nemos. Ok, la voy a buscar. Ok, esa está aquí. YG Nemos. Está aquí. Luego dice que tenemos que registrarnos con un correo y verificarlo. Me está pidiendo que le dé los permisos. Así que les voy a poner capturas de pantalla por ahí. Todo lo que me está pidiendo. Le voy a poner que sí. Y luego me sale empezar. Básicamente para registrarse les está pidiendo un correo. Una contraseña. Un nickname. Y la región. Ahora dice que me han enviado un correo de verificación. Así que tengo que ir ahora a mi correo. Si es que no reciben el correo. Dice que tienen que buscarlo en spam o en correo no deseado. Ok, me llegó el correo de verificación. Me sale bienvenido. Y tenemos que presionar el botón que dice verificación aquí. Entonces, vale. Ya estoy registrada. Me salió algo en coreano. Le di clic. No sé qué es. Y aquí le voy a dar al botón de verify. Y me sale que ya estoy registrada. Listo. Voy a iniciar sesión. Y ahora me sale activar tag card. Ok. Siguiente paso. Activar la función NFC en tu dispositivo. No sé cómo se activa eso. Voy a imaginar que ya está activado. Creo que para los dispositivos Android, cuando ustedes van a ese lugar donde activan ustedes su Wi-Fi, sus datos móviles y todo eso, también hay una parte donde dice NFC. Entonces, ahí lo activan. Para iPhone, no estoy segura. Puede ser que ya esté activo siempre. Así que voy a intentarlo. Ok. Aquí en la instrucción dice... Paso número 5. Para Android, activar el modo estándar. Para iOS, o sea iPhone, la función NFC siempre está activa. Bueno, me acaban de responder lo que les estaba contando. Ahora dice... Tomar esto de aquí y ponerlo a la espalda del dispositivo. Así. Ok. Dicen que el sensor está como por acá arriba. Oh. Ok. Me apareció una notificación. Ah, ok. Es por acá arriba, muy cerca a la cámara. Ok. Luego me sale... Si es que estoy segura de que lo quiero activar en esa cuenta, le voy a dar ok. Y ya está aquí. Wow. Ok. Tenemos 4 videos, 8 fotos. Debe ser muy parecido el contenido al del kit álbum. Pero ahora que entro, también lo puedo reproducir por aquí. Wow. Se ve muy bonito. Uy, le ponen las letras para que vayan cantando, obviamente. Oh. Tiene como subtítulos en inglés. La pronunciación para que sepan cómo cantarlo en coreano. Así que está perfecto. Le pueden cambiar la velocidad. Pueden activar que se vaya moviendo las letras según cómo va pasando la canción. Está súper hermoso. Wow. Y luego también les incluyen algunos videitos. Que obviamente esos ya están en YouTube. Ah, y fotos también. Entonces pueden ver aquí esta galería de fotos. Uy. Que son básicamente las fotos que han venido como photocards. Entonces con eso ya podemos saber que las photocards siempre se repiten. Excepto por el selfie. Que eso sí debería ser random. Pero tal vez yo he tenido mala suerte y me tocaron todas iguales. Entonces es así de fácil. Con eso ya tienen su álbum en digital en su celular. Y no tienen que llevar un CD gigante. Y de hecho creo que ya casi nadie tiene dispositivos para reproducir CDs. Entonces eso lo hace mucho más difícil. Pero obviamente siempre me van a gustar comprar los álbumes completos. Porque pues ahí viene mucho más contenido. Pero bueno, cuéntenme ustedes qué versión les gustó más. Todavía falta el vinilo. Pero eso llega creo que todavía en algunos meses más. Pero obviamente lo he pedido. Así que estén atentos al canal para que no se pierdan ese video. Apenas me llegue el vinilo. Si les gustó este video no se olviden de dejar un like. No se olviden de suscribirse para que no se pierdan ningún video nuevo. Y espero verlos en un próximo video. Chao. Chau.